El Museo de Informática es una fundación que se creó en el año 2010 con la idea de mantener el patrimonio informático argentino y del mundo porque obviamente en Argentina se vieron muchos equipos que vinieron de otras partes del mundo. Dos máquinas hicieron cuatro, cuatro hicieron ocho, ocho hicieron 600 y en este momento estamos en poco más de 7.000 equipos informáticos y otros 7.000 entre biblioteca y accesorio. Funciona el 90% de los equipos porque los equipos normalmente vienen sin funcionar. O vienen con el abandono de 30 o 40 años. Tenemos equipos IBM 360 que fueron los primeros equipos que usaron las empresas en Argentina. Tenemos por ejemplo Apple Lisa, el gran fracaso de Apple que hace que Jobs salga de la empresa. Tenemos máquinas calculadoras, sumadoras de 1876. Lo más antiguo que tenemos nosotros en computadoras es un panel de una controladora de una IBM del año 47. Eso es lo más antiguo que tenemos. Y en equipos, lo más antiguo, siempre tenés partes, nunca tenés nada completo. Pero lo más completo que tenemos es IBM 360. Son curiosas, por ejemplo, las memorias del núcleo de toroide, que es una cosa muy compleja que se usó para hacer la computadora que llevó el hombre al espacio. Ahora que estamos hablando de que en Marte hay agua, que es todo un enrejado de alambrecitos con unos redondelitos muy pequeños que se llaman toros, que se hacían a mano y esa era la memoria que tenían las máquinas en la década del 60. En el avance tan grande de la tecnología, hay muchas cosas que aparecieron y que fueron muy interesantes, pero muy efímeras, porque inmediatamente algo la superó.